La mejor manera de decir te quiero Es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De manera hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se amas Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas falta Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Música Música Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se amas Que de verdad se amas Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Pasión que me desgarra Oración para dos